y hoy en cuenta la leyenda el padre sin cabeza conocen esa historia pues bien cuenta la leyenda que había un sacerdote en un pueblo y éste tenía un hermano el cual tenía una novia muy bonita cuando el hermano le presentó la novia al padre éste se deslumbró con su belleza olvidando su vocación un día ella correspondió a los sentimientos que el padre le demostró y desgraciadamente el hermano los encontró según dicen y según se cuenta el padre a viva voz exclamaba perdón hermano perdí mi fe mi vocación quebranté mis principios y corrompí la confianza de mi dios y la tuya desafortunadamente el hermano en ese momento traía un machete y persiguió al padre calle abajo y sin pensarlo con rabia y enojo le cortó la cabeza al padre la cual de un solo tajo rodó sobre la calle y saben una cosa dicen que el padre sin cabeza aparece siempre en todas las calles desiertas que incluso se oye en campana de una iglesia que no existe cuando éste se va a aparecer y que si aparece lo mejor es que corran porque cuando va a dar la bendición final él se inclina y usted verá la horrible herida que le quedó cuando le cortaron la cabeza cuál es la moraleja de esta historia nunca quebranten la confianza que se les da y siempre respeten los buenos principios que les han enseñado porque si no el padre sin cabeza la última bendición les vendrá a echar esto fue cuenta la leyenda